Esta noche que el niño se queda con Elisa, ¿por qué no vamos tú y yo a dar una vuelta de fiesta? ¿Salimos algo? Cariño, sería fantástico, pero es que tengo fiesta en el Kings. ¿Ah, sí? ¿Qué fiesta? La fiesta del amor secreto. ¿Fiesta del amor secreto? Sí, a ver qué te parece. Aprovechando el anonimato, la gente lo que hace es que se declara a través de un mensaje a la persona que le gusta. Y así no siente vergüenza. Pues ya me apunto, María. No consigo quitarme de la cabeza su expresión. A ver, permítanme fuera de mí. Sé que la he decepcionado, pero lo peor de todo es que creo que ahora me ha cogido miedo. Por duro que te sea, tienes que enfrentarte a ella. Necesito una explicación. Gabriel te va a perdonar. Las hijas igual que las madres, lo perdonamos todo. No, eso es verdad. ¿Cuál es el tema ese que quieres tratar conmigo? Miguel, que me ha llamado y me lo ha contado todo. Pues mira, un trabajo que me ha ahorrado. Vamos a ver, Benigna, no tenía ningún derecho a despedirle sin habermelo consultado. Viene hacia aquí y está hecho polvo. Sé que es una medida drástica, pero no me ha quedado más remedio. Ya, bueno, pero es que me lo tendría que haber consultado a mí antes. Entonces, entiende que no lleva ni una semana como socia y lo primero que hace, ¿qué es? ¿Despedir a mi persona de confianza? Pero bueno, al margen, ¿me puede explicar qué es lo que ha pasado? Si le he despedido, ha sido por el panorama que me encontré aquí anoche. Lo primero de todo, quería pedirte perdón. Lo siento mucho. Ya, papá, pero es que a mí no me tienes que pedir perdón. En todo caso es al tío Carlos. No, pero contigo también quiero hacerlo. Sé que te he decepcionado. ¿Por qué te pusiste así? ¿No intentes buscarle una explicación lógica? Porque no la tiene. No, no, ni Tila, ni Tilo, ni nada, Quintero. Que nos han asaltado, que tenemos todos los despachos patas para arriba. Que no nos han asaltado. Que sí, que sí, que lo he visto con mis propios ojos. Que no, que el despacho está así, que he sido yo el que lo ha dejado así. ¿Sí? Que lo he hecho yo. ¿Usted? Sí. No entiendo nada. A ver, ayer tuve que ir al despacho, pero no en calidad de abogado, sino como ladrón. ¿Como ladrón? Sí. ¿Ha perdido usted el juicio? No he perdido ningún juicio. Lo que pasa es que me he tenido que desdoblar. Aquí, donde me ves, ahora mismo soy Pedro Bustillo. Quiero preguntarle por sus hijos. Con todo respeto. Le aseguro que no hay ninguna curiosidad morbosa. Ya sabe cuánto les aprecio. Mis hijos son muy temperamentales. De vez en cuando se desata una guerra, pero sabes que después viene la calma. Don Gabriel está fuera de sí. Temo que se pueda repetir algún episodio indeseable del pasado.